Este día, la FGR-SV presentó almohadilla requerimiento contra el exdiputado Alberto Romero quien es acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos. El pasado 23 de agosto, el fiscal general SV presentó ante la Asamblea SV la solicitud de antejuicio y petición de desafuero contra el exlegislador para que pueda ser procesado y enfrente la justicia. De acuerdo a las investigaciones, Romero tuvo un incremento patrimonial de 1.130.000 dólares de los estados huidos de América, que no ha podido justificar. Es especializada contra el lavado de activos, ha iniciado acción penal en contra del señor Alberto Armando Romero Rodríguez por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero de activos. Esta persona, quien fue como diputado o quien fue como diputado de la Asamblea Legislativa, fue desaforado por dicho órgano de Estado y es ahí donde se nos faculta a la Fiscalía iniciar la acción penal en contra de él. Se han analizado diferentes productos financieros del señor Romero Rodríguez y de su grupo familiar, pudiendo concluir y confirmar que efectivamente existe un incremento patrimonial y que posteriormente él, por medio de una reestructuración de fondos, ha blanqueado el capital.